Es casi de noche Se arregla mi bella Maquillaje perfecto Cabellos de oro Y me pregunta ¿Estoy bella esta noche? Y yo le digo Sí, eres muy bella Esta noche Es late in the evening She's wondering what clothes to wear She pulls all her make-up And black her long, long hair And then she asks me Do I look all right? And I say Yes, you look wonderful For tonight Y me siento bien contigo Y no dejo de soñar Que tus ojos son estrellas Que no pueden realizar Y no sé cuánto yo te amo I feel wonderful Because I see the love line In your eyes And I wonder Oh, this hope Is that you don't realize How much How much How much I love you We're going to a party Y yo le digo Y yo le digo Si eres la más bella Esta noche El lugar Y yo le digo Y yo le digo